Bienvenidos y muchas gracias. Lo que quiero hablar hoy es un poco de cómo hemos trabajado en Tribeca y lo que estamos buscando, porque estamos buscando obtener proyectos documentales de todo el mundo y otros tipos de proyectos de los cuales les voy a comentar más adelante del Tribeca Film Festival que sucede todos los años. Para comenzar, lo primero que quiero decirles es que hay muchas palabras para describir lo que estamos hablando aquí en Interactive Transmedia, como lo quieran llamar. Y lo que yo pienso es que quien esté en el escenario y en el público también, si ustedes les preguntan a qué nos referimos por Transmedia, les van a dar una definición distinta a cada quien. Y eso está bien. Usamos muchas palabras cuando hablamos de esto, pero no importa lo que lo llamemos, lo que estamos pensando es historias. Las historias que la gente quiere escuchar y las historias que queremos escuchar y quien participa en el universo de las historias en las que vivimos todos los días. Entonces, para mí no se trata de una plataforma, dos plataformas, tres plataformas, si es web, si es un aplicativo, si es televisión, todo es viable, pero depende del proyecto y lo que estamos tratando de alcanzar. Y, muy bien, las historias no son nuevas. Esto es una película de 1899 para mostrarles que siempre nos han encantado los gatos en las películas. Y aquí tenemos historias que son muy antiguas. Siempre hemos creado historias de la narrativa de nuestras vidas. Pero lo que es más emocionante es lo que está sucediendo ahora con la tecnología y con Internet en términos de conexión global y ubicuo. Y básicamente eso es lo que es más emocionante y las cosas que conectan a la gente en términos de crear historias en las plataformas. El hecho de que ahora tenemos estas plataformas es lo nuevo. Las historias siempre han cambiado y nuestras cámaras cambian el tipo de historias que contamos. No solamente la edición, diferentes tipos de historias que se cuentan, pero pensamos en el sonido. Todo ha cambiado cómo se puede hacer un documental cuando tenemos un sonido grabado mientras estamos grabando el video y no después. Así cambian las historias. Y nada de esto es nuevo, pero lo que sucede ahora sí lo es y es muy emocionante. Y qué bueno poder participar. Todos acá nos podemos emocionar sobre el tipo de historias que queremos contar. Chimamanda Negocia Adiche dice que yo creo que las historias son necesarias, son así tan necesarias como el alimento y el amor, es como le damos significado a nuestras vidas. Si hemos escuchado sobre esto, yo recomiendo que esto es una de las cosas que nos impulsa a todos y a mí, en cuanto a las historias que queremos escuchar, cómo Transmedia nos permite aumentar la narrativa, porque las cosas ya no son de arriba hacia abajo. Hay muchas historias de la base de la pirámide, de la comunidad, la gente del común. Y tenemos que contar diferentes historias y asegurar que sea interesante cómo la gente ahora le da importancia a la escucha, porque creo que esto es algo muy difícil de hacer. Y algunos de los mejores narradores son muy buenos para eso, no solamente para contar, sino también para escuchar y para responder. Y porque esta historia puede ser iterativa, entonces tenemos retroalimentación. Y eso es un proceso de escuchar y el proceso del amor, básicamente. Es muy emocionante para quienes hacemos documentales y películas en estos documentales. Aquí también se habla sobre cómo las historias están ya a bordo. Uno más uno puede ser igual a tres en las historias. Y eso depende de la calidad de la narrativa, que nunca deja de sorprenderme. He estado trabajando en documentales ya por mucho tiempo, 15 años, y nunca me aburro y nunca sé lo que me espera. Y creo que es esto lo que hace trabajar en la industria de las artes y transmedia tan emocionante y siempre es un honor. Pero no solamente se trata de los creadores. También los creadores no son la gente que era antes necesariamente, hace 10 años o 5 años. Y mucho de lo que hacemos tiene que ver con la audiencia. Y pensamos en esto todo el tiempo en mi trabajo. Yo siempre estoy buscando nuevos talentos, estoy buscando nuevos productores, nuevas historias, pero constantemente pienso en el público. ¿Qué hace el público? ¿Cómo el público cuenta historias? ¿Cómo habla? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo consideran las cosas? ¿Cómo hacen las películas? ¿Cómo consumen los medios? La gente consume medios ahora mucho más que antes. Y por supuesto, por diferentes dispositivos en sus propios horarios. Y yo creo que ponerle atención a esto nos puede dar ideas sobre cómo creamos el tipo de historias que tenemos. Y hemos pasado de un flujo unidireccional muy pasivo a algo que es más similar a lo nuestro. Y los productores y los juegos, los bloggers, las páginas web. Y quieren tener una parte también en sus historias. Y eso es algo de lo que vamos a hablar ahora, en un momento. Pero, y esto es una lucha muy grande. Esto es para los productores que están acostumbrados al control. Y muchos artistas queremos control. Queremos poder contar la historia de forma que se realice nuestra visión. Es difícil hacer una película. Es difícil crear transmedia interactiva. Y queremos tener ese control. Y una de las cosas interesantes es la batalla. Entre esta forma de hacer las películas y forma de hacer la narrativa. Y yo creo que esta imagen, este, el Dr. Doolittle, y este animal, tenía un lado que quiere ir a un lado, un lado de una cabeza, quiere ir hacia un lado, hacia el otro lado. Y eso describe cómo es la narrativa. A veces queremos ir hacia un lado y hacia el otro. Pero en esa tensión hay grandes oportunidades de contar nuevas historias. Y con mucha práctica nos podemos permitir que el público participe y reconozca que ya el público no es pasivo. Dejó de serlo. Y eso da lugar a grandes contribuciones. Esta no es una cita nueva. Yo sé que aquí, sure, que se despliega mucho cuando la gente está hablando de Internet y cómo ha cambiado la forma en que producimos y consumimos medios. Pero yo creo que esto es muy importante aquí, recordar, porque esto es sorprendente. Y no es, solamente tiene 20 años, pero cada vez que un consumidor nuevo se une, todo se une con sus equipos, con teléfonos, computadores. Y se puede consumir y se puede producir. Cuando uno compraba un libro, era diferente. Esto es revolucionario. Y hay que pensar en qué significa esto para nosotros. Hay públicos y hay creadores. Y hay que entender lo revolucionario que es esto. Cómo ha cambiado nuestra vida con Internet, con medios sociales. Y el hecho de que con todos ustedes, con su teléfono inteligente, ¿qué significa eso? Tenerlo en la mano. Y el público, de los medios que están buscando. Y ahora estamos conectados en formas que antes nunca nos podríamos imaginar. Muy bien. Ese es mi preámbulo. Esa es una forma larga de decir por qué ahora estamos financiando este tipo de trabajo. Ahora, con TFI y con Media Fund, que yo manejo, nosotros damos dinero para documentales. Claro que aceptamos productos híbridos, interactivos, que realcen la justicia y la calidad. Entonces, en cierta manera, nosotros damos apoyo a estos proyectos y les damos entre 50 y 100 mil dólares. Pero el dinero no es lo único que damos. También tenemos laboratorios, les damos mucha tutoría, mucha guía para que ellos reciban la ayuda que necesitan. Y estamos abiertos a proyectos de todo el mundo, soportados por esta fundación. Y queremos expertos de todo el mundo también participando. Yo invito a cualquiera de ustedes que tiene proyectos, que haga una solicitud. Y abrimos nuevamente en marzo de 2014. Así que, por favor, recuerden, todos los detalles están en la página web. Eso es The New Media Fund. Voy a mostrarles proyectos, pero algo que quiero decir es que cada proyecto que financiamos es distinto. Así como financiamos estos proyectos, no significa que no financiamos los de ustedes. Lo fascinante sobre esto es que no necesariamente sabemos lo que vamos a recibir. No sabemos si es un aplicativo o un juego o está en la web o una mezcla de los tres. A veces hay filmes documentales, hay historias alrededor de ellas y básicamente tenemos un alcance. Tenemos que hacer una aplicación o un juego de Facebook o una página web interactiva. Pero a veces solo una página web y no importa. Pero lo único que nos importa es que funcione para las historias que vamos a contar y es la plataforma correcta para llegar a esa plataforma. Entonces sabemos que hay que conocer qué es lo que sea la marca de éxito para su proyecto y es importante saber eso desde un principio, para que no se construya una aplicación para un iPad para gente que no tiene iPads. Y eso es un ejemplo simple y nos sorprendería con qué frecuencia recibimos estas aplicaciones para gente que nunca ha visto un iPad. Entonces en 2011 esto fue un proyecto que permitió que la gente que estaba ahí que nos contara historias sobre lo que han visto y si han registrado contenido con sus iPhones o si han tomado fotos o están en Facebook o en Twitter y pueden crear su propia narrativa. Y aquí tenemos miembros, amigos que están con nosotros porque los creadores reconocen que la narrativa es un asunto comunitario, cooperativo. Y con todos estos proyectos hay otra cosa maravillosa y es que en línea vamos a ver estos gratuitamente y pueden revisarlos ahí después de esto. Entonces simplemente pueden buscarlos por Google si tienen más detalles. Entonces con proyectos tempranos o principiantes digamos, la gente estaba pensando en cómo podemos tener narrativa basada en la comunidad que era hecha por creadores que tenían ese antecedente profesional, que están hablando de autoría y demás. Entonces algo más sobre esto, si vamos a la página web ven que hay mucho contenido, entonces es importante para la audiencia saber qué estamos mirando y los creadores nunca han pensado sobre una estrategia. Entonces esto es un consejo que yo les doy. Todos piensan en cómo comenzaban los proyectos, pero no cómo terminan. Los proyectos transmedia pueden ir para siempre y cuando permitimos al público en general que sea parte del proyecto, quizá no quieren que lo cerremos y hay que pagar ancho de banda, stories de la comunidad y demás. Entonces si empezamos un proyecto pensando en cómo vamos a terminarlo y cómo vamos a pagar, entonces no es algo que pensamos cuando nos emociona, pero sí es importante. ALMA es un proyecto de París, Francia, que tenía un programa de televisión que salió y también crearon esta experiencia interactiva y podemos verlo en la web. Se trata de un pandillero o expandillera de Guatemala y es una confesión muy personal de su vida en las pandillas. Y es una experiencia en dos pantallas donde se puede mirar el video y los cambios del sonido, pero si tienen un iPad, esto es un aplicativo gratuito y yo lo recomiendo porque es un excelente ejemplo de cómo las diferentes tecnologías han cambiado la experiencia. Entonces cuando la página y el aplicativo son iguales, la experiencia cuando se lo entregamos a alguien se siente muy distinta y vale la pena comparar porque esto nos da grandes ideas sobre la experiencia del usuario y qué tan importante es. Esta es otra historia que nosotros financiamos, una organización de películas que trabajan en campos de refugiados y ellos enseñan a los refugiados a hacer sus propias películas y querían tener un proyecto más propio que alcanzara más afuera del campo de los refugiados y saber qué estaban haciendo y querían que fuera una historia sobre refugiados que no fuera sobre pedir dinero y cómo estaban los refugiados. Entonces básicamente todas sus vidas podían ir a las escuelas, a tener negocios, uno de ellos es un DJ y tienen vidas normales ahora y es importante que hayan mostrado esto y que no siempre fuera una subhistoria y como les dije el peligro de una subhistoria como estaban los refugiados en todos los aspectos y yo creo que esto es algo que transmedia o interactive storytelling puede ser muy bueno porque reta la narrativa y permite tener múltiples personas contando historias en una plataforma. Esto se construyó sobre Tumblr que es otro interesante aspecto porque ellos sabían que querían aprovechar una comunidad que ya existe y que era más joven, más moderna, tenían DJs, tenían de todo tipo de personas entonces Tumblr parecía como un buen lugar. Entonces tenían 10 mil seguidores en un par de meses así que ya usaron plataformas existentes lo que hicieron fue aprovechar el diseño, darle un nuevo aspecto al Tumblr y si entramos ahí, no parece que estuviéramos en Tumblr y eso es importante pensar porque no siempre reinventar la rueda. Una de las cosas que recibo son propuestas de proyectos que básicamente son creaciones de una comunidad por ejemplo compartir las historias en el tiempo, eso no es Facebook, eso ya existe. Usen Facebook, entonces yo creo que esa es otra lección que hay que aprender. Si la plataforma ya existe, úsenla y usen la fortaleza de esa plataforma, no reinventen la rueda. Y finalmente, Holo es otro proyecto que salió, lo pueden ver en Chrome en este momento porque está en esa etapa temprana, pero me enorgullece mucho este proyecto porque Holo hace o ve tantos aspectos de lo que hemos estado hablando pensando en la web como un medio, en la experiencia de usuarios pensando en lo que podemos hacer en la web que no se puede hacer en una película lineal. Entonces hay filmes cortos que están incluidos ahí, pero también es una experiencia interactiva viendo la experiencia de este pueblo en West Virginia y habla sobre un lugar muy local en Estados Unidos pero también más globalmente sobre el concepto de casa. Entonces, ¿qué significa el hogar para nosotros en el mundo? Esa capacidad de tomar una historia local y que la persona de cualquier parte pueda responder para dar a un buen narrador esa oportunidad. Y yo creo que hacen un excelente trabajo combinando tecnología, diseño y narrativa en un solo paquete. Y otro aspecto interesante cuando pensamos con las personas de la comunidad es crear, porque es importante para ellos que dijeran así es como estamos, así nos sentimos, compartámoslo con otra audiencia más grande. Y esta idea de la voz local y la amplificación es otra cosa que me interesa mucho en el momento. Yo me pongo muy nervioso cuando la gente dice yo no tengo voz, todos tenemos voz, simplemente no tienen el aplicativo. Y hay algo que demerita quitar la voz de la gente. Entonces, por eso así podemos ampliar, amplificar las voces a través de la narrativa. Y aquí tenemos el acceso digital. Recuerden que hemos hablado de las aplicaciones de iPads para los que no tienen iPads. Nosotros con algunos de nuestros proyectos, es cómico, pero cuando llegué esta mañana tenía tinta en mis manos y esto me recuerda que aún vivimos en un mundo análogo, en cierta forma. Yo tenía tinta, no me la podía quitar, con el iPad, con el laptop. Y vivimos en un mundo en el que hay mucho digital, pero también mucho análogo. No olviden el análogo. No se olvide la comunidad de sacar cosas de la web. No se les olvide que no tiene que estar en una aplicación. Recuerden que se trata de traer a la gente, estar en la comunidad, ver a la gente cara a cara. Eso es muy valioso. Y Transmedia puede trabajar en eso y tener en cuenta todos esos aspectos. Es importante. Así que League of Mannies es un proyecto en el que estamos trabajando en las comunidades, en los Mannies, que conozcan sus derechos. Y había una confusión sobre estos derechos del trabajo, cuántas horas de trabajo tenían que tener estas personas, qué tantas vacaciones. Ni siquiera los empleadores lo sabían. Era algo semi-legal, la gente trabajando desde la casa. Entonces no estaba bien legislado. Entonces lo que hicimos fue dar como unos roles, este tipo de papeles y dejar este tipo de información en folletos para que la gente veiera y dijera, si quiere información sobre sus derechos, lea esto. Era muy análogo y no tenía que tener acceso a internet para leer en esto, para leer esto. Cuando pensamos en el acceso digital o en las historias es muy importante también. Y se creó un programa radial. Eso fue otra cosa que la gente sí tenía y tenía acceso a la radio. Entonces era el teléfono, eran estos folletos y también la radio. Y ahora están haciendo un Manny Van, una camioneta que va a conducir por todas partes. Entonces todo este tipo de aspectos para alcanzar al público pueden lograr los cambios que se quieren. También estamos enlazando conciencia, impacto y cambio al diseñar una campaña muy bien con los medios. Y es importante si estamos creando medios donde vamos a crear cambios también. Puede que simplemente quieran hacer, conectar a la gente o darle la experiencia de una película. Todo eso es totalmente importante. Pero ustedes tienen que saber qué es lo que quieren hacer cuando empiezan a diseñar sus proyectos. Y si pienso que cada vez más las personas que hacen cine y películas tienen que saber cuál es el diseño de la experiencia. Utilizando plataformas. Eso es algo que no podemos ignorar ya. Entonces además de manejar los fondos, nosotros también nos dimos cuenta que necesitamos muchas cosas para hacer este campo. Muchos están nerviosos. Yo como cineasta no entiendo la tecnología. Yo estoy en tecnología, no sé cómo crear una historia. Yo soy de esta profesión, nunca estoy con estos. Yo soy diseñador, yo codifico, no me entiendo con estos. Hay un error de como una brecha de comunicación. Y no es solamente en cine, no es solamente en televisión. No estamos en estos hilos ahora. Sino que se están filtrándolos unos con los otros y eso nos hace muy incómodos. Ni siquiera sabemos cómo llamar las cosas. Entonces no sabemos si es interactivo, transmedio. En muchas, múltiples plataformas se vuelve muy complicado y nos ponemos muy nerviosos. Y la razón por la que pasa eso es porque es muy emocionante. Estamos en un lugar donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso es muy emocionante. Pero pienso que con la emoción también está bien estar asustado. Y también debemos ayudar a que la gente construya estructuras para que trabajen. Y una de las cosas que empezamos a hacer es pensar, bueno, ¿Qué más podemos hacer más allá de ser simplemente una película? Y eso es el hashtag TTFLI. No sé cómo lo puse ahí. Pero es un tipo que se llama Jesse Schaffens que creó esta plataforma que se llama SEGA que permite crear historias en línea. Y desarrollaron este manifiesto que gritó en la pantalla. Entonces esa es la mitad de su gritería con el manifiesto. Pero CFI Interactive ocurre todos los años y todos los videos están en línea. Entonces si van al Tribeca Film Festival, perdón, Tribeca Film Institute, al sitio web de ellos, pueden ver todos los videos. Porque es muy importante para nosotros que compartamos todo cuando lo hacemos. No es solamente como para las seis personas que están ahí ya. Y lo otro que empezamos a hacer es este programa que se llama Tribeca Hacks. Hacks, perdón, donde hacemos hackathons o hackathones. Si está en el mundo de la tecnología, perdónenme porque ustedes saben ya qué es un hack o un hackathon. Pero un hackathon para los que son cineastas, uno reúne en tres días tipos, hombres, cada vez más mujeres queremos reunir. Y se hace un prototipo de aplicación en tres días y de pronto va a ser en torno a un tema específico, puede ser en torno a un conjunto de datos o lo que sea. Es como que tienen tres días, construyanlos, ármenlos. Entonces todos los codificadores se sientan en una esquina con sus portátiles y si crean un código y al final de los tres días se presentan lo que se hizo a veces a los financiadores y posiblemente después ellos les dan el dinero para construirlo. En el mundo de las películas es diferente. La forma como nosotros lo hacemos es unir a los cineastas con codificadores y diseñadores. Los sentamos en una sala tres días y les decimos que probablemente van a crear algo bastante horrible. Pero realmente lo importante es que aprendan cómo trabajar entre sí y que entiendan cómo se siente ese proceso. Entonces los codificadores aprenden a hablar con los cineastas y los cineastas aprenden a hablar con los diseñadores. Y es un espacio seguro, no importa lo que construyan, simplemente tienen que acostumbrarse a ese proceso de trabajar conjuntamente y acostumbrarse a un proceso que tiene más como un proceso de inicio de tecnología más iterativo y donde se concentran realmente en el proceso y no en el producto. Y cada vez más estamos tratando de llevarlo un poco más hacia el producto. Así que recientemente hicimos este laboratorio de innovación en contar historias con los de Mozilla, los que desarrollaron el navegador Firefox y logramos financiación de Ford Foundation y les pedimos que hicieran algo desde cero en cinco días, que fuera interactivo, que tuviera una excelente historia y que estuviera listo al final. Y lo que fue excelente es que funciona. Voy a mostrar rápidamente, quizás está un poco mal el sonido, pero esas son personas que están en el laboratorio de contar historias hablando acerca de cómo o por qué es importante crear hackathons y ayudar a la gente a utilizar la web como una herramienta para contar historias. No, ni siquiera se oye. Y una de las cosas más hermosas de Internet y de los computadores en general es que las historias que estaban siendo contadas podemos interactuar un poco más con ellas porque se tienen diferentes capas y se tienen diferentes componentes y no tienen que ser lineales porque la vida no es lineal. Bueno, pienso que la web nos permite contar historias de nuevas maneras y tenemos que aprender a hacer historias para la web porque esa es la forma como se hace ahora. Estamos mirando maneras que son muy nuevas y que todavía son formativas pero que van a ser importantes para temas, por ejemplo, para los que hacen documentales, las ciencias de cambio, los que cuentan historias y demás. Bueno, estoy seguro que no pudieron escucharlo adecuadamente, pero está en el sitio web también. Y cada vez que hacemos una hackathon, creamos un pequeño video de cuatro minutos, por ejemplo, y podemos decir, mire, esto fue lo que hicimos, esto fue la razón por la que lo hicimos y ustedes pueden tener su propio hackathon. Vamos a crear kits de herramientas, entonces, como instrucciones sobre cómo hacer un hackathon para que puedan estar disponibles para cualquiera y para que puedan hacerlo en cualquier lugar, con quien quieran. Pueden hacerlo con tres personas, con 60 personas, como quieran. Pero es realmente importante que dejemos de... Empecemos a tratar de mezclar las cosas y ver cómo resultan. No tiene siempre que ser un proyecto que toma un año, puede tomar tres días o más. Y otra cosa muy importante acerca de esto y que es importante mencionar es que como estamos en el comienzo de una nueva etapa con Transmedia, yo pienso que es realmente importante que logremos que haya mujeres y diversidad en la sala porque si ustedes tienen una conferencia de tecnología, son solo tipos. Son muy inteligentes, pero son puros tipos, generalmente blancos, y no podemos dejar que eso suceda con Transmedia. Si se hace un hackathon, asegúrense de tener mujeres en la sala y que sea diverso y que están haciéndolo tan incluyente como quieren que sea su parte de contar historia. Entonces, este es uno de los proyectos que publicamos al final de nuestro hackathon. Lo pueden mirar. Lo siento, es una dirección muy larga. Pero lo que fue sorprendente de esto es que ProPublicCare, que es una organización periodística en Estados Unidos, muy interesante, lo publicó con PBS, que es el servicio público o el canal público, al final de los cinco días. Ya, listo, terminado. Y eso para nosotros es un movimiento muy importante cuando nos concentramos en proceso a producto y al final lo entregamos. Eso nos lleva al fracaso. Es muy importante que ustedes se permitan fracasar, pero si van a fracasar, asegúrense de que fracasen rápido y hacia adelante. Entonces, yo pienso que tenemos que darnos excusas para tratar y probar cosas, y no siempre funciona, pero si van a hacer eso, intenten no fracasar con demasiado costo y traten de no tomarse un año entero fracasando. Si van a fracasar en un fin de semana, mucho mejor. Si van a fracasar en una semana, mucho mejor. Pero traten de asegurarse de que cada vez que fracasen o que algo no salga bien, aprendan de ello. Y si su público no está en Facebook, tratemos Twitter. Bueno, Twitter es interesante, pero no sé, ¿qué tal esto? De pronto utilicemos Twitter para esto y Tumblr de pronto para esto. O de pronto necesitamos desarrollar una plataforma Viscope, porque lo que necesitamos es tan complicado tecnológicamente que realmente vale la pena nuestro esfuerzo de pasar tres meses construyéndolo. Entonces, toca identificar eso y toca escuchar y prestar atención. O si no, van a estar fracasando lentamente y hacia atrás, en reversa. Ahora, lo otro que hago yo en este momento es mostrar el trabajo, porque hemos estado tan concentrados en la producción que no hemos estado prestando atención a la distribución y exhibición. Y no hay tantos festivales de películas hoy en día que muestren, o sea, cine que muestren trabajo interactivo. Hay algunos, no somos los primeros en hacer esto. Ickford Duck Lab es increíble y ha venido haciendo esto durante cinco años. New Frontier en Sundance muestra trabajo interactivo. Pero pensamos que sería realmente importante que el festival de Tribeca empezara a hacer esto para crear un espacio donde se pudiera mostrar este tipo de trabajo y donde el público que no puede ver las películas, pues también pudiera, o que viene a ver las películas, también haga el trabajo interactivo y crea un espacio. Así que creamos estas historias y les voy a contar porque estamos a punto de abrirle el registro para el próximo año, creo que es septiembre 16 que empezamos. Y estamos buscando cualquier tipo de trabajo interactivo, y digo cualquier tipo de trabajo interactivo. Tuvimos robots, esos son los Black Droids. Tenemos robots que hicieron un documental en el festival este año y fue un experimento para ver qué tipo de documental haría un robot. Y esos robots realmente hacen preguntas muy, muy personales. Entonces, tuvimos Star Wars Uncut. Es un proyecto donde Star Wars fue cortado en fragmentos de 15 segundos y todo el mundo podía reactuar esos segmentos con su perro o en animación o lo que sea. Y mostramos esos segmentos después. Así que nosotros tomamos lo que sea, tomamos robots, tomamos documentales, solamente tiene que ser interactivo de alguna manera y tiene que contar una historia. Porque realmente estamos tratando de crear un espacio donde podemos mostrar el trabajo y no solamente hablar acerca del trabajo. Y pienso que eso es muy importante. Se habla mucho acerca de Transmedia. Es muy importante que mostremos que realmente hay trabajo fuera, donde uno realmente puede ver y hablar de eso, si quieren hablar más. Y este es un proyecto por NFB Interactive. Aquellos de ustedes que conocen el espacio interactivo van a conocer el NFB porque ellos hacen muy buen trabajo. es el National Film Board of Canada. Es el BSD, uno de los proyectos High Rise. Bienvenido a Pine Point, que es uno de mis proyectos favoritos. Hicieron este proyecto que se llama Journal of Insomnia, Diario del Insomnia. Del Insomnio, perdón. No sé, creo que son tres de cinco personas tienen insomnio. Y se da más en las ciudades. Entonces pensamos que Nueva York sería un excelente lugar porque todo el mundo vive muy estresado. Entonces ustedes pueden entrar a esta caja y escuchar historias acerca del insomnio. Entonces es un entorno inmersivo en el festival. Y finalmente, también nos dimos cuenta que es importante que hablemos tanto como sea posible acerca de lo que estamos aprendiendo. Como dije, acerca de fracasar rápido y hacia adelante. Pues nosotros hemos hecho eso. Todos nuestros proyectos han funcionado. Y cuando no han funcionado, fracasaron por razones muy interesantes. De hecho, ni siquiera son fracasos. Simplemente no funcionaron por razones interesantes. Entonces creamos este, lo llamamos el Sandbox, la caja de arena. Y es un lugar donde básicamente tenemos vínculos o links con organizaciones de donde se puede obtener refinanciación. Se muestra trabajo interactivo, laboratorios a los que se pueden presentar aplicaciones o solicitudes, los proyectos que hacemos, el hackathon, todo. Es un lugar donde se encuentra todo lo que hacemos en términos digitales y por qué. Y vamos a estar haciendo una nueva versión a comienzos de 2014, a comienzos del año entrante. Así que pueden revisar eso en sandbox.trabecafilminstitute.org. Y esta es una idea que quiero dejarles. En la medida en que empiezo a hablar de las posibilidades para contar historias, cuando se une eso y la tecnología y se diseña ese tipo de panorama de contar historias, las posibilidades se vuelven infinitas. Y es sobrecogedor, abrumador, porque cambia la manera en la que se piensa frente a los documentales y las posibilidades de los documentales. Y las posibilidades para mí de trabajar en películas. Es decir, yo ya ni siquiera puedo decir que trabajo en cine, porque hay tantas cantidades de medios para contar historias, pero me interesé mucho en historias como en hardware. La idea de internet como cosas. Y qué pasa cuando uno enlaza el software con el hardware. Qué tipo de historias se pueden contar. No sé si ustedes todos están familiarizados con Lance Weiler. Él ha sido un gran innovador en este campo durante mucho tiempo. Y nosotros recientemente financiamos un proyecto que se llama Laika. Este robotcito va a viajar por todo el mundo. Y los niños en el mundo van a ayudar al robot a viajar resolviendo problemas y participando en la medida en que el robot va de un lado para otro. Y esta idea va a haber un sitio web, pero también va a haber un objeto físico que viaja por todo el mundo. Y me encanta esta idea de qué es lo que sucede cuando se toma historia, software, hardware, objetos reales, y lo enlazan todo. Y pienso que eso es algo que me gustaría ver mucho más. Me gustaría ver cómo eso se podría desarrollar. En la medida en que nuestros dispositivos se vuelven cada vez más conectados, ¿qué significa eso para el contar historias? Porque pienso que apenas estamos empezando a conectarnos con eso y el ejemplo más aburrido de eso es su refrigerador, su nevera, que le habla. Yo no quiero que mi nevera me hable. Pero si algo más pudiera hablarme, sería interesante. Entonces eso es como para resumir. Quería dejarles eso en su mente porque me parece interesante como desarrollo. Y pienso que la tecnología para eso es increíble. Si ustedes han visto los aduinos y estos países de Roswell, que son como así de grandes, son súper económicos, es supremamente fácil crear hardware increíble por su cuenta. O sea, créanme, yo lo he hecho y no soy una persona desarrolladora de hardware. Entonces sé que es muy fácil. Entonces, esto es algo que Andrew Demigal, que trabajaba en Interactive en el New York Times, me mostró una vez en una charla y yo dije, me voy a robar esa frase porque yo creo que eso resume cómo pienso la visión que tengo frente al trabajo y el tipo de trabajo que me encanta y la razón por la que encuentro ese tipo de trabajo. Si usted me dice, lo voy a olvidar. Si usted me muestra, podría recordarlo. Pero si usted me involucra, voy a entenderlo. Y yo pienso que eso es muy importante. Como contadores de historias, y lo que eso significa para sus proyectos. Somos 22 veces más probable que recordemos una historia que datos o información, 22 veces más probable. Las historias son tan fundamentales en cuanto a la manera como organizamos el mundo que si ustedes pueden involucrar a sus públicos, no les cuenten solamente, no les empuje información a sus cerebros. Involúcrenlos en la historia. El nivel de participación no importa. Es el hecho de que ustedes los involucren y que les permitan entender. Ok, lecciones aprendidas, involucren a su público de una manera significativa, la colaboración es difícil, pero da recompensas y es esencial a veces, amplifique las voces locales, piense acerca de la experiencia de diseño de usuario, experimente con nuevas herramientas, pero no deje que la tecnología sea la líder. Eso es muy importante, porque no puede terminar con grandes problemas si se le olvida la historia. Aprenda a amar el código como herramienta creativa. No tiene que aprender a codificar o escribir código, pero sí entender que puede ser muy útil para usted y cómo hablar con los codificadores. Haga la web, no solamente la use, y de ese cuenta que no somos consumidores pasivos, sino que podemos hacer cosas en la web. Y que cada vez más le prestamos atención a la política para que la web se mantenga abierta y libre. Haga iteraciones, encuentre qué funciona, qué no, tan pronto como sea posible, fracase rápido y hacia adelante, y por encima de todo manténgase creando, experimentando y jugando. Y ese es el final, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!